Cuando yo te conocí, traías puesto el sombrerito Con la faldita caída, como formando piquitos Traías zapatitos rojos con tus trenzas, con listones Un cinturón colorado y tu falda de colores Por eso cuando te vi yo sentí no sé qué cosa Te vi tan chiquitita, como capullito en rosa El día que te conocí fue en un parque Me gustaron tus trencitas, pero más tu sombrerito Tu sombrero es muy bonito, hasta creo que ya no hay otro Porque adorna tu carita y también tus lindos ojos Por eso cuando te vi yo sentí no sé qué cosa Te vi tan chiquitita, como capullito en rosa ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la cochila azul La de la cochila azul, la de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Me hace falta su mirada Mi amor entre borrones Mi amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Y a recreo quiero salir Porque si ella no vuelve Porque si ella no vuelve Mi salón será muy triste La de la cochila azul, la de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Me hace falta su mirada Con música del cielo te canto madre mía Te canto en este día de amor y de alegría Te traigo a ti estas flores que son de mil colores A ti mi madrecita que sufren mil dolores En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso Nos da la luz del día En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso Nos da la luz del día Recuerda madrecita Cuando yo era muy niño Que siempre me mirabas con todo tu cariño Hoy que es día de tu santo Condrenco a tus flores La velas y azucenas Todas de mil colores En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso Nos da la luz del día En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso El cielo es más hermoso Nos da la luz del día Recuerda madrecita Cuando yo era muy niño Que siempre me mirabas con todo tu cariño Hoy que es día de tu santo Condrenco a tus flores La velas y azucenas Todas de mil colores Que Dios te dé la gloria A ti mi madrecita A cambio de tu historia Que siempre seas bendita Que Dios te dé la gloria A ti mi madrecita A cambio de tu historia Que siempre seas bendita Que siempre seas bendita Hoy cumple un año mi padre de andar en el otro lado Dejo solita a mi madre y el hogar abandonado Y no sé cómo avisarle si le comen el mandado Aunque yo soy muy pequeño alcanzo a ver sus errores Él se fue atrás del dinero sufriendo mil sinsabores Ella se pasó el invierno añorando sus amores A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido Y algunos en el otro lado se andan pasando de vivo Si lo sabían tan por Texas dan vuelta inmediatamente Abandonan a sus viejas confiando en su buena suerte Y solo se acuerdan de ella cuando les crece la frente Por eso quiero escribirle a mi padre una cartita Nada más para decirle que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Por dejarla tan solita A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido Y algunos en el otro lado se andan pasando de vivo Que culpa tengo de quererte María De que tú seas el amor de que tú seas el amor de mis amores Que culpa tengo de quererte María Que culpa tengo de que yo te adore María María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quieras como yo te quiero María 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 Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiera y he de quererte Porque nací para adorarte y te adoro De que tú seas el amor de mi vida De que mis ojos te hayan visto María Y te quiera y he de quererte Y te quiera y he de quererte Y te quiera y que tú seas el amor de mí De que tú seas el amor de mis amores de tu piel Y que no quieras que te quiera y he de quererte Porque nací para adorarte y te adoro Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud Pero ni cuántas se han dado Que a la escuela ha regresado La de la mochila azul Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 en historia Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Subí en calificaciones Sus ojitos de rilones me miraron Otra vez Ya de nuevo en su pupitra fui a llevarle sus colores Me dijo he sufrido horrores Desde aquel día en que me fui Y me puse colorado Cuando me dijo de plano Como te he extrañado a ti Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 en historia Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Mi clase diaria de inglés Subí en calificaciones Sus ojitos de rilones Sus ojitos de rilones me miraron Métete en la cama Métete en la cama No ves que ya son las 7 Y madrugarás mañana Así me gritan mis padres Y me miran con enojo Y yo tengo que marcharme Con lágrimas en los ojos Quisiera jugar con ellos Pero siempre están hablando De cosas que yo no entiendo Y me dejan esperando Quisiera jugar con ellos Pero siempre están hablando De cosas que yo no entiendo Y me dejan esperando Yo miro a mis hermanitos Con ellos siempre sonríen Nunca les hablan a gritos Y les dan lo que ellos piden Alguien me dijo en la escuela Que aunque yo les llame padres No tuve la misma cuna Ni llevo la misma sangre Yo no comprendo esas cosas Que dicen que es el destino Que unos vivan con sus padres Y otros con sus padrinos Los versos que estoy cantando Los oyen a tosonilco Solo del flor y de durazno Un caballo muy bonito Fue de los cascos riqueros El azote de Jalisco Caballo de gran alzada Que nunca fue derrotado Nací en Autlán de la grana Y crecí en todo el estado Su madre fue la tecana Y su padre el colorado Dicen que el flor de durazno Pudo ser más afamado Al mismo moro de zumbas Fácil le hubiera ganado Dicen que podía ganarle Al postro lobo gateado Llegó gente de Pihuamo De la barca y sangre gollo A ver al flor de durazno Cuando le ganó alas de oros Aunque le ganó apurado Le ganó de todos modos Le buscaron un caballo Para acabar con su fama Le prepararon al rayo Terror de Guadalajara Y ganó el flor de durazno Como se le dio la gana Pero un domingo Pero un domingo de ramos Que ganó en Puerto Vallarta Balaseó el flor de durazno El que montó a la potranca Y así se acabó el caballo Más veloz de la comarca Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos do azul Mas não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso 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 Desse amor Agora Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Seus carinhos Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecer Sem juízo Está doendo Ou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Está doendo Estou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Está doendo Estou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos Toca com a gente En el avión de las ocho voló la de los hoyitos Nomás me dejó una foto Y de su pelo un cachito Me dijo yo vuelvo pronto No llore mi muchachito La nena de los hoyitos Le dicen fachas de flores Uno en cada cachetito Le lucen encantadores Mi pobre corazoncito Suspira por tus amores Voló la de los hoyitos Un avión se la llevó Se humedecían sus ojitos Muy triste se despidió Su carita de angelito En mi alma se dibujó Desde hoy la estoy esperando Pa' mirarme en sus ojitos Porque me está lastimando Porque me está lastimando Mi pobre corazoncito Aunque no me dijo cuándo Volví a la de los hoyitos Voló la de los hoyitos Un avión se la llevó Se humedecían sus ojitos Muy triste se despidió Su carita de angelito En mi alma se dibujó Mis padres se hicieron ricos De la noche a la mañana Y acá entre los catrincitos No me acostumbro por nada Alló con los pobrecitos Que a gusto me la pasaba Apenas llegué a la vida Y ya le veo sus traiciones A unos les sobra comida Y tienen casa con flores Otros son aves perdidas Sin nido y sin ilusiones La vida tiene cositas Que no consigue el dinero De las cosas más bonitas Es un cariño sincero Como el de la mugrosita De donde vivía primero Allí jugaba canicas Al trompo y a los volados Y acá entre las gente ricas No aguanto a los apretados Yo extraño a la mugrosita De cachetitos chorreados La vida tiene cositas Que no consigue el dinero De las cosas más bonitas Es un cariño sincero Como el de la mugrosita De donde vivía primero